Al momento de hablar, él hablaba un poco raro y se escuchaba como que iba en vehículo, porque era dificultoso y se escuchaba mucho ruido. Después de eso, él me dijo que en la tarde me llamaba, cosas así. Ya después yo dentro de Santiago, en la tarde, como entre seis y media, siete, él me recibe un pequeño mensaje que me dice, me voy a quedar afuera con una amiga de la roca. Estoy bien, nada más. Y puso así, como entre comillas, estoy bien. Sería este asunto el que despertó las sospechas en Isabel, quien a partir de ese mensaje no supo más de su hijo. Pese a que intentó contactarlo vía Facebook, pero su hijo había cerrado su cuenta, a la vez que no contestaba el celular, pese a que su madre le cargó dinero para que él mismo llamara de vuelta. Yo voy y lo llamo después del momento de recibir el mensaje y me dice, no, me dice yo mañana vuelvo. Y de ahí yo perdí comunicación con él, no sé, bloqueó su Facebook, no tenemos acceso a su Facebook. Aparte de eso, el teléfono está apagado. Esta angustiada madre señaló que es necesario que su hijo vuelva, ya que su familia lo necesita. Y lo está esperando con ansias, pero que en ningún caso está enojado con él o pretende darle un castigo si vuelve. Aunque evidentemente deberán tener una conversación. Yo lo único que le pido a Fabián, si él me escucha o me ve o alguien que esté con él, que vuelva. Si en la casa nosotros no tenemos enojo, represaria, obviamente, vamos a tener que tener una conversación. Pero en buena, que vuelva, que estamos bien, que él tiene que terminar su, ir a la clase, terminar su cuarto medio, como lo habíamos conversado, ya sea en un instituto o en el colegio. Gracias. 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 Gracias.